Salió publicado el 6 del 4 del 2021 que el gobierno de Chile se plantea la necesidad de contar con vehículos blindados para adicionales para la macro zona sur, es decir, para el tema de la Araucanía, esa zona para apoyo logístico, para Carabineros y la PDI Actualmente la PDI trabaja con ese tipo de vehículos que están viendo ustedes en pantalla que es de la empresa chilena WLP Hay dos preguntas que quedan dando vuelta en el tintero como decimos nosotros los chilenos Chile compró mal los vehículos que llegaron a Carabineros ¿Por qué se los pregunto? Los vehículos que se compró para Chile Carabineros que son de Plan San que son los Sancaf que actualmente tiene Carabineros de Chile y compró, incluso toda una polémica respecto a eso son o fue mal compra ¿Por qué se lo voy a decir? Se lo voy a ir incorporando más adelante Primero, si quieres señalar o incorporar 20 vehículos de transporte personal blindados entre ellos Mowat o Piraña usado del ejército además adquirir 12 camionetas blindadas para patrullaje y no se descarta la compra de blindados nuevos para Carabineros como para la PDI Esto salió incluso en el diario La Tercera y aquí viene el cuestionamiento que yo le hago Los vehículos que se trajeron a Carabineros lo que hemos visto en la calle últimamente son vehículos que cumplen objetivos específicos y el objetivo específico es una solución de frontera por lo menos así lo dice la página Seguridad de Frontera Protección de Patrullas Por lo tanto, este tipo de vehículo que puede cumplirlas específicamente para contrabandistas, inmigrantes, traficantes bueno, sin fin de cosas que pueden pasar en las fronteras ese vehículo que ven ustedes en la pantalla sería para ese tipo de funciones Por lo menos así lo da a conocer el PDF de la página original de ellos El Sancafe está equipado con un sistema de seguridad avanzada comunicaciones vía satelitales, inalámbrica una firma baja puede permanecer oculto mientras que realiza misiones en las fronteras para investigar actividades ilegales puede estar equipado incluso personalizado con un sistema de diferentes tipos de tecnología está pensado para todo clima y todo terreno y todo tipo de amenazas aquí viene el cuestionamiento que le hago los Sancafe que se compraron para Carabineros de Chile no están artillados por lo tanto, las funciones que tienen este tipo de vehículo serían funciones conceptualmente básicas de patrullaje tan simple como eso gastar millones de dólares en eso creo que la compra fue mal hecha al parecer sí se los dejo a ustedes abierta la pregunta ¿están mal hechas las compras para Carabineros? y ahora que salgan que quieren adquirir vehículos blindados para Carabineros y para la Policía de Investigaciones nuevos aquí lo podemos ver en formato del Ejército de México con ametralladora bueno, ahí nos lleva una puerta mortero que lleva en la parte frontal ¿se pueden artillar de esa forma? aquí lo vemos de otro tipo de formato de sistema de seguridad o sea, vuelvo a repetir y vuelvo a preguntar ¿las compras de los vehículos que Carabineros compró están mal hechas? ¿se hicieron mal? porque viendo el PDF de la página oficial de ellos cada vehículo tiene diferentes funciones cada vehículo está pensado lógicamente para cumplir respaldos y reacción táctica por ejemplo, un vehículo blindado como el que está viendo usted en pantalla que es un blindaje inteligente con capacidad de incorporar cascos blindados kit blindados además, un comando de automóvil avanzado es decir, tiene un vehículo artillado que puede llevar una ametralladora automática o semi-automática ese es uno de los carros más antiguos que tiene el ejército de Chile y que sigue usando en la macro zona sur de Chile ahí incluso puede ver los puntos ciegos la visibilidad la protección que lleva es muy, muy mínima si se quiere comprar carros blindados nuevos incluso lo explicó el señor Pablo Urquizar que lo aseguró al diario La Tercera que es el coordinador nacional de la macro zona sur de comprar estos vehículos la pregunta es fueron mal hechas las compras ¿por qué no se atreven a comprar vehículos de ese tipo de tamaño? si van a comprar un vehículo que cumpla funciones de protección a las policías especialmente en la macro zona sur deberíamos estar hablando de vehículos artillados deberíamos estar hablando de vehículos con capacidad de autoprotección de una seguridad mejorada incluso tienen ellos la misma empresa tiene un vehículo que se le puede modificar el Sankaf habilidades para transportar hasta 10 hombres o tropas o equipos además puede tener un alta radio de protección y también de equipos de ayuda logística además se le puede montar diferentes tipos de ametralladoras automática o semi-automática no dice el tipo de tamaño de ametralladora o de munición pero si se le puede montar eso entonces Carabineros compró mal vehículos y aquí ¿por qué he colocado este vehículo piraña? porque de cierta forma el ejército de Chile le va a pasar a los MOA que son vehículos bastante antiguos en la década de los 80 que debe reemplazar el ejército de Chile que es una propuesta que el ejército de Chile ha recibido de cierta forma de varias empresas entre ellos Patria y Piraña para ser parte de este reemplazo entonces las preguntas que quedan chicos son demasiados amplias demasiadas preguntas demasiadas preguntas sin respuesta aquí me suena que estas compras de este vehículo no es que sea malo las funciones no son para las que se compró si se quieren incorporar en la macro zona sur no deben ser vehículos de protección de frontera como se planteó porque lo dice el pdf por eso se lo colocaba en la pantalla para que se den cuentas de las capacidades que tiene cada vehículo cada vehículo tiene ciertas o ciertas capacidades cierto blindaje cierta autoprotección cada vehículo está pensado como una solución a ciertos motivos o a ciertas reacciones tácticas no se puede pensar un vehículo de uso general si en verdad si yo necesito donde me atacan me están disparando yo necesito un vehículo que por lo menos tenga una ametralladora para responder no solamente para proteger las tropas sino que necesito un vehículo de poder de fuego por lo tanto no cumpliría las funciones aquí creo que habría que cuestionar esa compra que se hizo de carabineros de Chile de carabineros de Chile? ¿qué es lo que se hizo ¿qué es lo que se hizo